El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar El tiempo en mí Y yo soy El tiempo El tiempo La gran amizor de mi mar Yo necesitaba a punto de irte a buscar Dime que conforme siente que no me puedo olvidar Y me hagas Mi amor te muero en mis cantores llenos Y me pido al ser vuelvas Y vienas Mi amor te muero en mis cantores llenos Y me pido al ser vuelvas Y me pido al ser vuelvas Escuches esta canción Y me pido al ser vuelvas 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 Gracias por ver el video.